Fue un día especial para mí, para mi familia, porque, bueno, estábamos jodidos por no llegar al último partido con vida, pero un día muy especial para mí y para toda mi gente. Ha sido un año increíble, la verdad. Primero cuando renové con el club, luego cuando nos pasamos a Copa del Rey, nos clasificamos en Copa del Rey, la selección, pasando a cuartos de final a Copa del Rey, la Copa de Campeones, ganando la Liga, y el colmo ha sido meter en segunda división y hacerlo en este campo. Fue un día increíble porque justamente cuando metí el gol, estaba en el córner que iba a cerrar el gol y cuando levanté la cabeza y vi todos volviéndose locos, toda mi familia y mis padres llorando, fue un momento muy emocionante. Me quedo con la cantidad de gente que te quiere porque tengo muchísimos mensajes de enhorabuena, de agradecimiento y la verdad que muy contento. La verdad que me acosté muy tarde porque viendo todos los mensajes que tenía, cuántas veces he visto la aceleración y el gol que metí, y la verdad que muy contento.